Hola a todos, el día de hoy me siento muy emocionado y quiero compartir con ustedes esta primera clase que forma parte de un proyecto musical en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del inglés. Me habían pedido que trabajemos con canciones para aprender pronunciación y ejercitar el listening, pero como muchas canciones tienen copyright y no puedo utilizarlas, con la ayuda de la inteligencia artificial hice esta mi primera canción que espero les guste mucho. En esta canción vamos a aprender, aparte de vocabulario, porque es importante todos los días estar aprendiendo nuevo vocabulario, vamos a practicar tu listening y vamos a aprender reglas de pronunciación, las más importantes. Estas son algunas de las que vamos a estar aprendiendo, las reglas de la vocal y, así como los patrones de pronunciación, estos que te estoy mostrando aquí. Espero les guste esta canción y si es así ojalá me regalen un like. Presten mucha atención a la pronunciación, van a tener los subtítulos tanto en inglés como en español. Once upon a time in the land of York, there lived a wandering bar, traveling by the shore. With his lute in hand he strung the cord, tales of chivalry and nights his words adore. Through the taverns he would roam, his stories to unfold, the patron's captivated hearts and minds he sold. With passion in his voice, his ballads filled the air. Songs of love and loss of battles fought with care. Sing, oh bard, sing your tales so fair, with a tapestry of wonder in the evening air. With each note you play, and each word you say, transport us to a time of nights in shining array. Once upon a time in the land of York, there lived a wandering bar, traveling by the shore. With his lute in hand he strung the cord, tales of chivalry and nights his words adore. Through the taverns he would roam, his stories to unfold, the patron's captivated hearts and minds he sold. With passion in his voice, his ballads filled the air. Songs of love and loss of battles fought with care. Sing, oh bard, sing your tales so fair, with a tapestry of wonder in the evening air. With each note you play, and each word you say, transport us to a time of nights in shining array. With each note you play, and each word you play, and each word you play in nave. With each note you play, and each word you play, and each word you play in the evening air. Muy bien, espero les haya gustado la canción porque es un género que en lo personal me gusta mucho. Si no fue así, al menos aprovechemos esta canción para sacar estas reglas de pronunciación que debemos aprender. Y son las siguientes. Vamos a empezar con la I. El primer patrón de pronunciación es este. Cuando nos encontramos en inglés palabras que tengan una sílaba y tengan este patrón consonante más I, más consonante o más consonantes, como en estos ejemplos, esa I la vamos a pronunciar como una I corta. Big, sing, fit, fix, hit, lip, fill, mix, rib, sit, sin, tip. Es una I corta diferente a la que nosotros tenemos en español. Ahora, ¿cuándo no va a aplicar esta regla? Cuando te encuentres el siguiente patrón. Nuevamente van a ser palabras de una sola sílaba, pero si la I está después acompañada por una G, una H y una T, como en estos ejemplos, entonces ahí ya no es una I corta, sino el diptongo I. Así como se pronuncia la I en inglés. Repeat after me. Light, sight, night, might, ride, tide, fight, bright, flight, slide, fright, night. Y si también te encuentras palabras que tengan el siguiente patrón, con la I y después la N y la D, también vas a pronunciar esas palabras con el diptongo I. Kind, find, mind, grind, blind, bind. Estas son las reglas de pronunciación que te enseña esta canción con respecto a la I y puedes repasarlas escuchando nuevamente la canción. Ve cómo todo se acopla a estas reglas que te estoy comentando aquí. El siguiente patrón de pronunciación también que aprendimos en esta canción es el siguiente. Cuando veas palabras que tengan la terminación are, así como está aquí, estas las vas a pronunciar como si vieras er, simplemente así. Obvio que si te encuentras la palabra are solita, eso es el verbo to be y lo vas a pronunciar are. Pero cuando te encuentres esta terminación en una palabra distinta al verbo to be, entonces eso lo pronuncias er. Bear, 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 scare, share, care, fair, compare, prepare, aware, declare, stare, rare, square, spare, hair. Otro patrón también muy similar es este. A y R. Cuando te encuentres en una palabra distinta al verbo to be, cuando te encuentres en una palabra distinta al verbo to be, pronuncia esta terminación er. De igual manera vimos más patrones de pronunciación y son los siguientes. Las palabras que tengan estas tres letras, cuando veas palabras que tengan estas tres letras seguidas, las vas a pronunciar como old. La o la pronuncias como diptongo. Old, cold, bold, bold, fold, gold, hold, mold, sold, told, untold. Y de igual forma las palabras que tengan la A y la Y. En todo caso la Y no se pronuncia, solamente vas a pronunciar la A y la vas a pronunciar como en inglés. Ve estos ejemplos. They, may, pay, way, say, play, stay, rey, lay, pray. Constata por ti mismo estas reglas de pronunciación porque las canciones nos sirven precisamente para eso, para poder mejorar nuestro listening y aprender reglas de pronunciación. Escucha nuevamente la canción. Espero te haya gustado y si no, aprovecha con estas reglas de pronunciación. Once upon a time in the land of Yor, there lived a wandering bar, traveling by the shore. With his lute in hand he strung the cord, tales of chivalry and nights his words adore. Through the taverns he would roam his stories to unfold, the patron's captivated hearts and minds he sold. With passion in his voice his ballads filled the air. Songs of love and loss of battles fought with care. Sing, oh bard, sing your tales so fair, with a tapestry of wonder in the evening air. With each note you play, and each word you say, transport us to a time of nights in shining a ray. Once upon a time in the land of Yor, there lived a wandering bar, traveling by the shore. With his lute in hand he strung the cord, tales of chivalry and nights his words adore. Through the taverns he would roam his stories to unfold, the patron's captivated hearts and minds he sold. With passion in his voice his ballads filled the air. Songs of love and loss of battles fought with care. Sing, oh bard, sing your tales so fair, with a tapestry of wonder in the evening air. With each note you play, and each word you say, transport us to a time of nights in shining a ray. Sing, oh bard, sing your togethers. Sing, oh bard, sing your tale for you. Y bien amigos, esta ha sido la primera clase de este proyecto musical que ustedes me han pedido. Espero les haya gustado el formato que voy a utilizar. Espero me apoyen en este proyecto con un like, compartiendo esta canción a mí me ayudaría bastante. De antemano muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.